Hola Pistis, hoy es jueves 30 de julio de 2020 y los astros en concreto hoy en este tránsito presente es de lo mejorcito que podría pasarte en este preinicio de fin de semana. Tu ser interior está en estos momentos un poquitín sensible debido al tránsito astral que está sucediendo. Digamos que obviamente nunca hay aspectos 100% positivos en el cielo, siempre hay cosas que nos ponen en guardia, ¿no? Entonces a nivel astrológico no desoigas lo que indica tu corazón y debes seguir tus propias intuiciones. No te sientas dolido o dolida ni aludido o aludida directamente por lo que esté llegando a tus oídos porque es casi seguro que se traten de exageraciones y rumores sin fundamento que tarde más o tarde menos al final se van a clarificar sin ningún tipo de importancia. Las situaciones que se avecinan unos días llenos de excitación y alegría por alguna buena noticia, ideal también para relajarte en alguna mini vacación, aprovecha la vibración de hoy que, bueno, pues te hace sentir bien, te hace sentir pletórico-pletórica y simplemente vive la vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si padeces de trastornos asociados a la circulación, tipo varices en las piernas o palpitaciones durante este ciclo, estás muy receptivo o receptiva para aprovechar cualquier tipo de tratamiento que debas aplicar, vamos, que va a dar un efecto fantástico. Para el tema laboral te encuentras en una fase de crecimiento que debes potenciar, que debes aprovechar. Estás a punto de llevar a cabo una buena inversión en algún cambio de empleo, por ejemplo, también si te lo estás planteando, sea lo que sea que te estés planteando, cuando trates con tus compañeros de trabajo obtendrás los mejores resultados, obtendrás más que disgustos, vas a obtener excelentes alianzas. En el tema económico-financiero, esta etapa que estás viviendo genera y envuelve tu aura energética con una proyección económica intensísima que te ayudará a ganar lo que necesites y sobre todo a desempeñarte justamente en algo que hasta ahora estaba fuera de tus posibilidades, en lo cual pues vas a tener muy buen éxito. Para el tema del amor, la situación de hoy entre la luna, entre Plutón, entre Júpiter, impulsa y acentúa tus más bonitas cualidades, tu forma de querer a tu pareja, dulce, serenamente. Además analiza hoy tu vida sentimental, no exageres en tus demandas y deja a un lado las actitudes celosas. Tú sabes leer el lenguaje de las miradas, así que antes de volverte pues ingenuo o ingenua o celoso o celosa, ve con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo y ahí es donde tendrás la respuesta. Si estás soltero o soltera, pronto descubrirás de qué lado está el amor. Habrá encuentros incluso inolvidables que pueden marcar un antes y un después, en definitiva, algo que te encantaría, aunque tú estás en una época de un poquito selectivo o selectiva para algunas áreas. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada, estable y feliz. Hoy de hecho, de la mañana a la noche ya te decía antes que vas a tener energía suficiente para todo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la fuerza intuitiva que te ayudará a discernir errores y aprender de ellos, aprender de los fallos, lo cual es una enorme virtud. En negativo, cuidado con dejarte influenciar por personas negativas, gente sin oficio ni beneficio y también ten cuidado con las discusiones con personas poco entusiastas, poco implicadas a la causa o conflictivas que te complican la vida con sus lamentos y sus quejas, o sea, fuera, fuera, fuera de ti. Para los estudiantes hoy tienes un día muy bueno, muy sereno, sin ningún tipo de problema a la hora de estudiar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fantástico, con una energía maravillosa. Parecerá que estáis, vamos, gobernando el planeta entero, si hace falta. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día increíble, feliz, fuerte y cariñoso, con mucha empatía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día de coordinación personal, os entendéis a la perfección también y llegáis a enormes acuerdos, tanto laborales, personales, de convivencia, de lo que sea. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día pletórico y muy feliz. Hasta mañana, pistis.